Hola, bienvenida Mónica Lavin, es un privilegio tenerte por primera vez en Bibliófilas. Gracias. Hola Mónica. Hola a todas. Sí, bueno, antes que nada yo soy Ana Luisa y aquí ya es buenas noches desde Alemania y desde México. Dos de la tarde, dos. Isabel, Isabel, sí. Isabel Ruiz, Isabel Ruiz Mónica, tus hermanos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, hoy vamos a hablar de tu libro Yo la peor, publicada por la editorial Planeta en 2010 y ganadora del premio iberoamericano de novela Elena Ponatavska. Y te voy a decir un poquito cómo es la dinámica, vamos a leer una pequeña semblanza tuya y luego vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Encantada y gracias por dedicarme el tiempo a leer mi libro, acompañarme con sus comentarios y su tiempo también. Ay no, gracias a ti de verdad. Gracias. Bueno Mónica, es un honor tenerte con nosotras obviamente, entonces me voy a permitir leer un poco de, un poquitito me imagino de toda tu trayectoria y si hay algo que omitamos y que sea importante mencionar, por favor, con mucho gusto lo incluimos. Bueno, gracias. Nació en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1955, narradora, bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido investigadora en el Instituto de Ecología, jefa del Departamento Editorial de Difusión Cultural de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, conductora del programa de radio muy interesante, coordinadora de talleres de narrativa en el Centro de Comunicación y Desarrollo, maestra de la Escuela de Escritores de la SOGEM, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Escritores, colaboradora de diversos periódicos, premio nacional de literatura Gilberto Owen, 1996, premio nacional narrativa Colima para obra publicada 2001 por Café Cortado, premio nacional de literatura Gilberto Owen, 1996, premio narrativa de Colima 2001, premio gobernador general de Canadá 2010, perdóname, creo que leí mal, premio gobernador general de Canadá 2010, premio nacional Malinali 2011, y respecto de su libro Yo la Peor, ganó en 2010 el programa, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, con un estudio y novelización de la vida de una de las escrituras mexicanas de todos los tiempos, Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias, Isabel. Falta, fíjate, hay cosas en ese currículum, digo, hace muchísimo que fui, trabajé en el departamento de ecología y lo de la jefa de publicaciones en la UAM es de hace mucho, lo que falta quizás ahí incluir es que ahora soy profesor investigador, así le llaman al cargo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que he dado talleres desde hace muchísimos años, y que ahorita me acaban de nombrar, parece presunción, pero pues lo voy a decir porque me da... Claro, claro. Oye, tu trabajo te ha costado, Mónica, claro que sí. Maestra universitaria distinguida por la Universidad de Colima, que es donde me dieron el premio narrativa de Colima hace 20, 21 años, por café cortado. Entonces, sí, ahí está. Ahí está. Gracias. Bravo. Muy bien, pues ahora vamos a empezar por las preguntas, y bueno, yo te quería decir que a mí me sorprendió muchísimo el libro, o sea, te quiero ser así súper sincera, cuando lo propusieron aquí en el grupo, yo dije, ay, o sea, otra vez un libro de Sor Juana, o sea, y tenía mucho miedo a que fuera de nuevo reducida a Sor Juana a su sexualidad, y que se perdiera la esencia de la escritora, y la mujer científica que es, y me di cuenta que es un libro completamente diferente, es tan fresco, tan bien documentado, y me llamó mucho la atención esta idea de escribir a Sor Juana a través de los ojos de las mujeres de su tiempo, o sea, se me hizo genial, porque era así como un caleidoscopio donde vas, o sea, con las de estas diferentes visiones formando toda la figura total de Sor Juana, y de aquí, o sea, que dije, yo quisiera saber cómo nace este libro, cómo nace esta idea, y más que nada, por qué Sor Juana, si se ha escrito también tanto de ella. Sí, sí, gracias Ana Luisa, ¿tú eres quien se ha comunicado conmigo? No. No, Cádiz, que está, ah, es Karina, ya la vi, bibliófilas, perfecto. Discúlpame que no, no me pueda meter todavía, pero mi hija tuvo, se durmió la tarde, la chiquita, y no se, no se quiere dormir, entonces, está durmiendo la cámara apagada, perdón, perdón. No, no te preocupes, era solo para entender, y la vida, pues la vida siempre está ahí, ¿no? Sí, eso. Sobre todo la vida de las mujeres, mira, es muy curioso, a mí me gustaría siempre dar una respuesta muy romántica de por qué escribí yo la peor, pero la verdad es que me voy a remontar, porque tengo que hacer una especie de, en el tiempo, a 1998, hice un viaje en tren con varios periodistas, de gastronomía, a través de Canadá, desde Halifax, en la, la, costa este, hasta Vancouver, en la oeste, y esto se los cuento, porque ahí conocí a Ana Benítez Muro, que entonces era la encargada, en Clio, de una colección de cocina virreinal, había periodistas de todas partes del mundo, de hecho, de esa experiencia hice una novela, que se llama Despertar los apetitos, pero cuando regresamos a México, Ana me dijo que si yo quería escribir el prólogo, para un, no el prólogo, el estudio que antecediera un recetario, atribuido a Sor Juana, que se encontró en el convento de San Jerónimo, entonces yo fui la primera vez que, digamos, alguien, digo, yo había leído a Sor Juana, de manera suelta, de manera, pero no me había propuesto nunca indagar en Sor Juana, ajá, con las palabras de, de Ana Benítez Muro, dije, bueno, ¿por qué no? Además me iba a pagar, y los escritores necesitamos ganar dinero, de diferentes maneras, y fue un maravilloso pretexto, para que yo me pusiera a leer, Las trampas de la fe, o sea, varios libros, porque yo tenía que, sobre todo, argumentar, porque el recetario, o sea, no tenía que hablar de Sor Juana, sino, ¿qué sabores acompañaron a Sor Juana? Entonces, ¿cómo era la cocina conventual, de aquel siglo XVII? ¿Por qué tenían que hacer recetarios? Sor Juana, ¿por qué habrá sido la que pone el soneto, al principio del recetario, y al final? ¿Por qué abundan los sabores dulces, o los platillos dulces? ¿Cómo era la cocina de la época? Etcétera. Entonces, todo eso, me despertó un interés sobre Sor Juana, y su tiempo. Era como si, Ana Benítez, el reto que me puso encima, me despertara el apetito, por indagar sobre la persona Sor Juana. No la obra, porque bueno, los estudiosos de la obra, de conocer y afinar todas las herramientas literarias, lingüísticas alrededor de su obra, pero yo, pues los novelistas queremos saber sobre personas, queremos ver quiénes son, de qué estamos hechos, y Sor Juana me resultó, de repente, fíjense, muy curioso, a través de los sabores, o sea, a través de ser una niña que vivió en un lugar, todos sabemos que nuestro aprendizaje emocional, y cultural, y tradicional, y nuestro legado familiar, está en las cocinas de nuestra casa. Entonces, Sor Juana me despertó, al acercarme de esa manera, me acerqué como de una manera más íntima, o más personal, o más, qué diré, al tú por tú, ¿no? No, no, no al tú por tú en la parte de la, de la altura literaria de su tiempo, y de esta época, sino, bueno, qué niña fue, qué adolescente fue, qué adulta fue, qué decisiones tomó, y ahí me dieron ganas de escribir yo la peor. Ay, pues muy bien. Muy bien, realmente estamos encantadas con la descripción que acabas de hacer, porque precisamente una de nuestras preguntas era, ¿cómo empezó esta investigación? Bueno, lo has dicho con toda claridad, y nos encantaría saber, en este camino, porque me imagino que no todo fue miel sobre hojuelas, debiste toparte con N situaciones que enfrentar, y seguramente con problemas que resolver, entonces, si se puede, y nos puedes compartir un poco de eso. Claro, bueno, mira, esa fue la investigación para el libro de Clio, ahora yo, está publicado, ahorita se los enseño, se llama Sor Juan en la cocina, no sé si lo conozcan, pero se reeditó recientemente, pero en realidad eran dos libros de Clio, pero Clio hace unos libros muy bonitos, ilustrados, toda la biblioteca de cocina virreinal, preciosa, pero no los reeditan, entonces ya cuando yo publiqué, yo la peor, reedité juntos, los estudios con los que acompañé, dos de esos libros, y ahora se llama el libro, Sor Juan en la cocina, y tienen las recetas, de Ana Benítez Muro, que desgraciadamente ya falleció, y que era la experta, de mi edad, pero bueno, tuvo un cáncer terrible, pero ella era la experta en la parte culinaria, en adaptar un recetario a tiempos y modos contemporáneos, fabuloso el trabajo que hizo Ana, entonces, para, ya cuando me propuse hacer la novela, pues mi lista de lo que tenía que averiguar creció, y además hay muchísimos estudios, estudios, especialistas en Sor Juana, entonces me hice una lista de quién podría ser interesante, porque es muy vasto el acervo alrededor de ello, entonces, ¿a quién quería leer? Consulte historiadores, consulte especialistas en Sor Juana, hay una página, una biblioteca en internet, de la biblioteca Cervantes, hay un apartado especializado en Sor Juana, que dirige Margo Glanz, entonces, ahí no solo hay libros, sino hay artículos de los investigadores, así, los más recientes, ¿no? Entonces, es muy rico todo el tiempo, si quieren que aquí se los pongo, en la biblioteca Cervantes, hay una biblioteca, o sea, esto todo en internet, hay una biblioteca Sor Juana, o especializada en ella, que dirige Margo Glanz, que es una de las grandes escritoras, escritoras sobre Sor Juana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí me metí, pude sacar. Ahí me entró una duda, ¿es Glanz con T o es Glanz? Con T. Sí, ¿verdad? Sí. Ya me entran dudas de todo, no vaya uno a meter la pata. Entonces, de ahí saqué mucho, me hice un, sobre todo, me di cuenta que, bueno, se repite la información sobre Sor Juana, ¿no? En cuanto a su vida. Entonces, quizás lo más importante empecé a entender, era su época, pero todavía no sabía cómo entrarle a Sor Juana. Me fascinó el libro de Rubiales, el historiador García Rubiales, que habla sobre el siglo XVII, que habla sobre la plaza, el palacio, los conventos, o sea, como los tres ámbitos de la vida virreinal. Fue jugosísimo, también el de Fernando Benítez, los demonios en el convento. Bueno, fue sensacional toda la información que pude tener y subrayaba, y después cuando uno está escribiendo, no se ha acabado lo que necesitas averiguar, sino que te surgen dudas, y entonces necesitas averiguar cosas puntuales. Un amigo historiador me ayudó mucho porque me mandó, como ya no hay que ir a las fuentes primarias, porque los estudiosos ya han estado frente a los documentos originales, por ejemplo, el testamento del abuelo, del abuelo Pedro Ramírez, era fantástico para saber, por ejemplo, la lista de esclavos que poseía. Ahí es donde supe que tenía 20 esclavos, y cuáles eran sus nombres, por eso escojo un jacinto por ahí en la novela, o sea, me doy cuenta que son familias. Todo eso me daba, claro, la idea para una novela es que abone a la imaginación para construir escenas posibles. Entonces, por ejemplo, leer sobre Sigüenza y Góngora, que era el cronista, amigo de Sor Juana, poeta, geógrafo, matemático, bueno, leer la, no sé si recuerdan el episodio donde se quema el palacio, el motín de 1692. Bueno, la crónica que él hace es maravillosa, y a mí me sirvió muchísimo para poder imaginar y poner en los ojos de Juana de San José, lo que estaba atestiguando de aquel motín. Entonces, sí, una, digamos, una, una información muy rica, muy incitadora, pero fue hasta que me cayó el 20 de cómo entrarle a Sor Juana, por el documento que es el más conocido, la respuesta a Sor Filotea, y que yo lo escribo ahí, ¿no? La respuesta a Sor Filotea que escribe Manuel Fernández de Santa Cruz, firmando como Sor Filotea, ahí es donde me cayó el 20. De veras dije, claro, todas tienen que ser mujeres, hasta el cura, o sea, hasta su amigo, todos, porque él les Sor Filotea, tiene que ocupar un capítulo, ahí como si se habla de inspiración, ese fue el momento como de inspiración, de cómo le voy a entrar a Sor Juana, de iluminación, de decisión, porque eso me dio la pauta de la estructura, lo que decía Ana Luisa, el cálidoscopio, por ahí entendí que sí, todo lo que había leído apuntaba que había tres ámbitos para la vida de Sor Juana, los volcanes en su infancia, ¿no? La vida con sus abuelos, sobre todo, la parte de la Ciudad de México en palacio, y el convento, eso ya lo tenía claro, pero que iban a ser mujeres que hablaran de Sor Juana, porque uno de mis temores, como preguntabas Isabel, uno de mis temores era, qué peligroso caricaturizar a Sor Juana, es decir, agarrar su voz, ponerla en primera, y es la voz de una escritora, y de una escritora del siglo de oro, ¿no? Sí, claro. De oro no guispaño, y que no suene, entonces por eso opté por las cartas, que era reducir la voz de Sor Juana a esa manera de ligar, digamos, de tener una complicidad con la Virreina y un propósito, y era la única vez que iba a poner yo a Sor Juana en primera persona. Cuando un escritor encuentra la forma para cualquier libro, cuando encuentra la estructura, la forma, la voz, entonces puede ponerse a escribirlo, y me pasó lo mismo con Yola Peor, eso me dio la pauta, y sí, de repente tenía yo tropiezos, claro, parte de la investigación era ir a Panuayan, no solo a Nepantla, que son tres piedras, la verdad, no ofrece mucho, pero bueno, ofrece el paisaje, y yo ya lo conocía, pero a Panuayan nunca había ido, y está reconstruida la hacienda, es preciosa, y entonces ir ahí, sí, cómo me dio para imaginar a Sor Juana en la biblioteca del abuelo, como tenía información de la época, ya sabía que le había tocado una erupción del Popocatépetl, y ligando las fechas, tuvo que haber sido cuando vivía en Panuayan, entonces me puse a imaginar cómo vería ella esa erupción, cómo la asimilaría esa niña, porque me parece que tiene una mente científica, es renacentista, en el renacimiento, como que el humanismo y las ciencias, todas convergían, y ella es una persona que acrisola ambas partes, entonces, bueno, tengo ahí los libros, los subrayados, no me he querido deshacer de nada de eso, porque fue lo que me permitió andar, tener un andamiaje, donde imaginar, y donde ponerme del lado emocional, no solo de Sor Juana, sino de las mujeres de su época. Pues sí, pero eso que dices, es exactamente, yo creo que Sor Juana, o sea, no era como Santa Teresa de Ávila, o sea, mística, etcétera, que era lo que se esperaba más o menos de ella, sino yo siento que Sor Juana, era una científica, era una mujer, que sí que tenías de saber y de comprender, sobre todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? ¿Y si la disfrutaste también escribiéndola? ¿Y la pasada? No, está muy bien, pasada la barrera de lo que me imponía escribir una novela sobre Sor Juana, en donde yo, como tú decías, me negaba a resaltar su lesbianismo, que quién sabe, y más bien, porque además se me hace una especie de visión como efectista, como sensacionalista. Sensacionalismo. Sí, me parece, yo a mí me gusta la idea, ¿por qué la amistad entre mujeres no va a tener, es una forma del amor, la amistad entre mujeres, igual la amistad con los hombres, es una forma de amor, entonces, y de admiración, sobre todo, sin admiración, yo creo que difícilmente hay acercamientos, y yo me negaba a resaltar algo, explotar algo, de lo cual ni hay evidencia, y que no define a Sor Juana, y si sí, pues quién sabe, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, no hay manera privada, ni nada, ¿no? O sea, a mí me importaba estar en su inteligencia, en sus, en sus miedos, en sus, en su ambición, porque claro que era ambiciosa, por más que ella diga que no pecaba de la acción, yo creo, bueno, eso es lo que yo pienso, obviamente, es lo que yo trato de nazmar, pero alguien que tenía esta inteligencia, esta capacidad, ¿cómo la iba a, cómo se la iba a amarrar y guardar, ¿no? Sobre todo si le daban alas los demás, que eso es lo que ella dice en la respuesta a Sor Filotea, entonces una de sus cómplices, claro que es la virreina, es que las mujeres eran analfabetas la mayoría, eso como que no lo podemos ver desde el siglo XXI, ¿no? Pero la verdad es que muy pocas podían estar, muy pocas podía conversar sobre lo que leía, las ideas que le intrigaban, este, la moda de los libros, este, todas sus inquietudes teológicas o de cualquier tipo, pero ya se me olvidó la pregunta que me hiciste, ah, que sí, ¿cuánto me tomó? Ajá, ¿y si la disfrutaste también? Desde que decidí escribirlo, fueron tres años, sí lo disfruté, cuando ya supe cómo entrarle, me quité el miedo y sobre todo empecé a escribir y a sentirme habitando su mundo, no, pues yo estaba, ni pensaba en los lectores, yo pensaba en el mundo de Sor Juana, y estaba, y cuando tuve una primera versión, supe que algo le faltaba, la dejé como se hace normalmente enfriar, retomé y, y averigüé, o sea, añadí cosas y me sentí más cómoda con, con la versión ya publicable, ¿no? Y luego lo que pasó, ay, me dio frío, no sé por qué, ay, ya ven que el verano de la Ciudad de México es con lluvia y no saben. Sí, con viento. Sí, eh, ya los, los lectores me devolvieron muchas cosas, entre ellos decirme, y por eso en la edición que tienen, que tienes atrás, Ana Luisa, que es la de Planeta, metimos una sección que se llama Papeles Sueltos, porque los lectores me decían, ay, ahora quiero leer a Sor Juana, ahora quiero leer Las Trampas de la Fe, ahora no sé qué, entonces yo decidí que los, los, que, que verá un buen momento de entonces, hacer un puente para la lectura de Sor Juana dentro de la novela, y, y agregué los poemas o pedazos de la respuesta que, tuvieran que ver con el capítulo. Obviamente hay muchos más, pero era una especie de pequeña aproximación a la obra, ¿no? A la obra, que tiene que ver con la vida. Claro, 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 claro. Oye, Mónica, me puedo imaginar, con esto que nos acabas de describir, que realmente tienes, mucho respeto por la metodología, y mucho respeto por una cronología, inclusive de tus propios pensamientos, no de la, no de lo que solamente la obra te está dando. Entonces, en ese orden que, que puedo sentir que tú tienes para hacer una obra como estas, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la figura de Sor Juana? Sí, sí tengo, tenía que tener un orden, porque siempre hago una especie de escaleta de mis novelas, pero en esta, como había mucha información, y mira, lo bueno del escribir, yo la peor es que la vida de Sor Juana yo no la tenía que inventar, me la daba la información, pero sus emociones y estar en su pellejo, y tratar de encontrar sus fragilidades, porque se le pone como solo un símbolo de fortaleza, y nadie somos solo una cosa, ¿no? ¿Qué encontré? ¿Qué me sorprendió más? Me sorprendió su astucia para tejer una red de, de protección y de, de alimento, también de libros, y eso con los más poderosos de la época, o sea, su astucia política, digamos, Tío era amiga de virreyes y virreinas, de arzobispos, hasta que llegó a guiar y seis hijas, hasta que se le acabó eso, gracias a eso, también tuvo un lugar, gracias a eso, pero fabricado, a través de su talento y su inteligencia, pero podría no hacerle caso, como fue al final, la empezaron a desdeñar, a censurar, pero todo lo, la manera en que ella había logrado rodearse, y tener un reconocimiento, de los que estaban en la Nueva España, en la Ciudad de México, pero también más allá, por la amistad con la virreina, y la publicación en España, y bueno, me pareció, que era una mujer, de redes, por hablar en términos contemporáneos, qué barbaridad, estaba en el orbe hispano, y que tenía muchos, Sor Juana, que parece solemne, tiene también una gran capacidad de ironía, y de sentido del humor, que yo creo que es propio de la inteligencia, eso fue otro de los descubrimientos, una cierta malicia, para burlarse de quienes, y también de las formas del amor de su época, también sospecho, y esa es una mera sospecha, nadie puede averiguar, que claro que probó, las mieles del enamoramiento, o el acoso, o sea, era una jovencita, y cuando dicen murió joven, no, la gente en el siglo XVII, sí moría a los cuarenta y tantos años, llegaba mucho más allá, entonces obviamente a los quince o dieciséis, las mujeres tenían una vida sexual activa, eran madres a esa edad, en los diferentes ámbitos, entonces pensar en que ella vivió, los celos, la posesión, quizás el gusto por alguien, pero se dio cuenta que para vivir, haciendo lo que ella se le pegaba la gana, que era estudiar, porque por eso dejó las carmelitas, necesitaba un convento, que fuera afín, a lo que ella más quería, que era estudiar, su fe no, nunca la, no está cuestionada, ni ella la cuestionó, pero ella quería tiempo para estudiar, eso era, y se confirma con todo lo que hizo, ella lo que quería, es estar en las ideas del mundo, y de su mundo, de su época, conversarlas, y luego era, bueno, ella dice que su mejor, su único poema por deseo, es primero sueño, que es complicadísimo, entonces se da uno cuenta, que ella era ambiciosa, en terrenos también intelectuales, obviamente, quería estar a la altura de Góngora, Quevedo, o sea, tener ese reconocimiento, pero tenía que hacer mucho poema de ocasión, y son los poemas de ocasión, los que le mantienen la red, de, 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 de protección, de admiración, de, y de protección, sí, también, entonces, parte de lo que descubrí, que, que, pues que en realidad, se parece a las mujeres de esta época, en las escritoras, en el sentido de que, siempre estamos buscando tiempo, entre ser madre, ser no sé qué, trabajar en otra cosa, para, en lo que más queremos hacer, que es la novela que queremos hacer, el cuento, o sea, a pesar de todo, y para tener un reconocimiento alrededor de ello, ¿no? un lugar en la escena de su tiempo, y ella lo logró en su tiempo, sí pudo ver eso, no es que fuera como Van Gogh, ¿no? que lo reconocen tardíamente, o después, ella sí fue reconocida en su tiempo, en su tiempo, sí, yo creo que tuvo mucha suerte, de que gente muy valiosa, pudiera, ver esa brillantez, ¿no? Sí, 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 bueno, es que, realmente brillante, y yo creo que es eso, de que, San Juana, yo, a mi parecer, es un caso excepcional, porque es como que, la primera que da, la literatura, la novohispánica, ¿no? O sea, claro, está este, las crónicas, la conquista, etcétera, que también dicen que es la literatura, pertenece a la literatura mexicana, pero ella es la, la que realmente, como que compagina, también el México, o sea, porque está Silvüenza y Góngora, pero no se podía ver una diferencia, entre los que estaban en España, y él, por ejemplo, pero ella sí, ¿no? Ella sí tiene, estos tintes mexicanos, y bueno, es una, como decíamos, es una mujer de la ciencia, del intelecto, yo quisiera saber, ¿cuál es tu teoría? O sea, ¿por qué crees que ella renuncia a todo? O sea, y que todas estas cosas que ella tenía, y sus, sus, sus libros, sus artefactos, ¿por qué crees que se deshace de todo? ¿Crees que fue un puesto, o tienes tú una teoría, por qué deja ella de escribir? Ok, primero déjame decirte de lo primero que tiene que ver con lo que me preguntaba Isabel, de lo que descubrí, o lo que yo creo que se ha descubierto, no solo yo, pero lo que tú dices, Sor Juana es una visión americana, es decir, desde este continente, no es un pedacito de España, en otra geografía, es una visión distinta, una idea de mestizaje, digo, ella es criolla, ella no es, no, no, nace aquí, pero es criolla, es hija de, de españoles, eh, pero, pero toda esta influencia náhuatl, y, los esclavos negros con los que convivió, que se nos han olvidado, ¿no? O sea, que además los aceptaba como normales, ella tenía una esclava, porque cuando se dice, no, que la Dalí del feminismo, pues, todavía no estaba el terreno para ideas feministas, sí había idea de querer estudiar, pero la libertad, no, los negros seguían siendo personas que se vendían y se compraban, ¿no? O sea, no hay esta idea que va forjándose alrededor, en el, a lo largo del tiempo, de la igualdad, y, eh, quizás nuestra mirada desde el 20 y 21 nos hace verla de otra manera, pero, de que sí, es, tenía una voz propia, que no solamente era la voz individual, sino la voz de ese, de eso que se estaba formando, que todavía no se llamaba, México, lo mexicano, pero que ahí estaba, eh, como fermentando, sí, y eso es maravilloso de Sor Juana, maravilloso, me parece que eso nos permite reconocernos en ella, y que no, en, en España no interesa mucho Sor Juana, no, no interesa como, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el escritor de, de el Don Juan, que es también el, el contemporáneo, no hispano, el, el autor de teatro, ahorita, ahorita nos viene, ahorita lo buscamos, eh, él es otro nuevo hispano, brí, que brilló en su época, eh, ¿loque de vera? No, 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 ahorita, ahorita lo encontramos, el autor de la obra, el Don Juan de la Barca, el Tenorio, el Tenorio, el Tenorio, ay, agarren su Google y busquen el Don Juan Tenorio, porque, no sé por qué ahorita se me fue el nombre, es muy famoso, y es, ¿por César Rilla? Sí, sí, ¿por César Rilla? Ok, entonces, si ella es, 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 ya es una mirada que está, eh, preocupada, o dando cuenta de la identidad, es Tirso de Molina, sí, es Tirso de Molina, exactamente, gracias, gracias, me entró ese, esos lapsos que no quiere uno que le pasen y que te pasan, Tirso de Molina, es otro autor nuevo hispano, pero básicamente nuevo hispano, es decir, Sor Juana sí se preocupa ya de meter voces náhuatl, eh, en náhuatl, eh, hay uno, una idea de los colores, del sonido, de las voces de los negros, que está en su poesía, ¿no? Entre otras cosas, en los mismos, en el recetario lo verán también, hay todo eso, el legado de culturas gastronómicas distintas, que forman la incipiente cocina mexicana, que es mestiza, ¿no? Ok, eh, pero la otra pregunta, ya se me fue, se me fue, ah, no, espérame, ahorita me voy a acordar, ah, ¿cuál es, por qué se deshace de todo? ¿Cuál es mi, o mi? Ajá, ¿por qué crees tú, tú, tu teoría, ¿no? ¿Por qué dejo de eso? Sí, hay polémica, ¿no? Y unos dicen que, que es un acto de, como, de desprendimiento, de arrepentimiento, yo creo que la iglesia quiso que fuera un acto de arrepentimiento, una mujer que pensaba que le gustaba estudiar, sabía que no hacía, no atentaba contra, contra sus responsabilidades como religiosa, el estudiar, el saber, entonces, pero ya estaba en la mira de la Inquisición, y Aguiar y Seijas no veía, dicen los estudiosos, que no veía a las mujeres a los ojos, prohibió el teatro, los palenques, o sea, era más bien un arzobispo represor, en una sociedad en donde había prohibiciones, pero se daba todo, se daba todo, estaba prohibido que se juntaran, ay, pero claro que somos parte de eso, de esa, de esa, de eso relajamiento también de las, de las divisiones y las formas, y siempre hay maneras de, de sobrevivir a las prohibiciones, pero Aguiar y Seijas, pues cuando escribió ella sus discursos, su, su crítica al sermón de un padre que le pidió Fernández de Santa Cruz, y ella dio ideas de lo que debería ser un tema de la época, que ni yo le entiendo que es las, la mayor fineza de Cristo, es un debate teológico, no les gustó que ella opinara, al terreno teológico, y además ya entonces era una voz, con una influencia pública, ya solo Juana importaba lo que decía, diríamos en esta época líder de opinión, ¿no? entonces se le quiso callar y censurar, vía, alegando que no estaba cumpliendo con sus tareas de religiosa, que además estaba pecando de elación, de vanidad, de ser ella, por encima de, de la religión y de las obligaciones, entonces yo creo que no tuvo más remedio que hacerlo, y firmar yo la peor del mundo con sangre, en sus votos renovados, y deshacerse de todo, porque estaba orillada a ello, y por eso yo en la novela, especulo, con que lo que luego se encontró, que fueron los enigmas de la casa del placer, porque ese documento sí existe, que ella lo estaba fraguando, como a tras mano, como diciendo a mí nadie me calla, nosotros estamos armando esto, entre las monjas de Lisboa, la virreina y ella. Eso es genial, pero sí se escribió, no necesariamente en esos dos últimos años, pero a mí me parece, a mí me gusta considerar a Sor Juana una rebelde, es decir, una rebelde en el sentido de que pensar es un acto de rebeldía, que defender el pensamiento y la palabra, es un acto de rebeldía, que no atentaba contra la fe, pero sí contra las estructuras de la iglesia, desde luego, y es así, siempre ha estado en manos de los hombres, por eso les llamo los lobos. Sí. Correcto, Hace un ratito nos platicaste que mucho de lo que Sor Juana deja en sus escritos, y lo que tú trataste de hacer principalmente fue ir a esos lugares para entender un poquito más el pensar de ella, y cómo meter todas las influencias que tuvo a su alrededor, desde los negros con los que convivió, desde la gente que cocinaba, desde los tiempos que ella pasaba en la cocina. Una pregunta dice, ¿te inspiraste en alguien para hacer la figura de Refugio Salazar? No, nadie en concreto, de hecho, uno de los especialistas orjuanistas, me dijo una vez, le pusiste un nombre que no se usaba en la época, fíjate las cosas que uno tiene que saber, o sea, Refugio no era nombre de la, no se usaba, nadie se llamaba Refugio, sí, entonces, a mí me gustó cómo sonaba Refugio Salazar, me parecía que tenía una fuerza, pero no me basé en nadie, me gustó, bueno, como Sor Juana dice que era su maestra de la escuela amiga, yo creo que una maestra que enseña a leer y escribir, es alguien que ama la palabra, o que entiende que la palabra es una posibilidad de entender el mundo, porque lo nombras, y entonces de construir pensamiento, emoción, ideas, la palabra siempre puede ser un acto de identidad, de transgresión, bueno, yo quería hacer entonces a Refugio, alguien que comprendiera a Sor Juana, que se asombrara, que dijera, ¿cómo que ganó? O sea, porque por lo que dice Sor Juana, que al final de la vida dice que ya puede constatar, pues decidí que era alguien, que admiró a Sor Juana desde niña, que vio que ella tenía un talento diferente, y de las cosas que leí del Colegio de México, y eso me encontré como espacios sociales que eran interesantes para atribuírselos a Refugio, como esto de los niños hijos de mulato y criolla, que los metían en orfanatorios, pero que ellas pagaban, bueno, todo ese mundo de mezclas, de prohibiciones, me pareció que a Refugio, bueno, yo creo que la gente ha amado y le ha gustado a alguien más siempre, no importa en qué siglo, pero las formas del amor sí quizás hayan ido cambiando, y yo quise darle a Refugio esa fuerza también de la libertad y del amor, porque me la imaginé sensible y porque era viuda, eso sí, tenía que ser viuda porque esas eran las maestras de las escuelas amigas, y le quise dar otra oportunidad de vida, pero no me basé en nadie en particular, me gustó tener a Refugio, me sirvió mucho para poder seguir a Sor Juana, y para poder tener una mujer no enclaustrada, que también pudiera elegir la libertad, y es que además fue ella la que descubrió ese talento, y fue como el primer peldaño para que ella se impulsara más, ella ya traía este talento que tú nos dices, pero imagínate encontrar en esa época tan castrante, tan limitada, encontrar una puerta a ese tamaño como lo fue Refugio. Exactamente, sí, 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 sí. Oye, la última pregunta que tenemos aquí es la portada del libro es preciosa, no, porque la otra de Sor Juana, como que todo el mundo la conoce, está en todos los escritos de Sor Juana, ¿tú la escogiste, tú la diseñaste, o cómo fue? No, 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 ahora sí que en el trabajo editorial, te proponen, te proponen portadas, y cuando me enseñaron esta, me encantó porque era más lúdica, más audaz, luminosa, y yo pensé que iba bien con Sor Juana, es más, me gustaba que fuera verde más que el rojo, que se parece a este rojo que traigo yo, el del cuadro, que es el clásico de Sor Juana, ¿no? El del cuadro, entonces me gustó mucho, me, es más, con este libro, no con, yo estaba en Random House, que es otra casa editorial, y con un libro que se llama La Casa Chica, que son relatos documentados, también basados en personajes que han existido, que tienen que ver con, con el amor, este, por si la quieren leer, pero me gustó mucho la forma en que la planeta trabaja, sus portadas, como que buscan, son más exploradores de, digo, porque una portada tiene que atraer al lector, frente al mare magnum de libros, ¿no? Entonces, me, ahora sí, acabo de publicar, mi libro más reciente, y por eso tampoco les podía, las podía atender antes, se llama Últimos Días de Mis Padres, y también me gustó mucho la, la propuesta que me hicieron de portada, entonces, es bonito ese momento en que te enseñan la portada, porque es como todo lo que ha estado en tu cabeza, en tu trabajo solitario, de repente va a tener un vestido, ¿no? Un algo que le dé su lugar en el mundo, entonces es maravilloso, me gustó mucho, por ahí ni una pregunta. Sí, porque tiene como diferentes niveles, ¿no? La monja, el traje, el libro, y todas esas luces, como los pensamientos, ¿no? Sí, muy, muy bonita. Sí, aquí tenemos lo de, bueno, ¿por qué escogiste ese título del libro? Tan fuerte. Porque me lo dio Sor Juana, es Sor Juana la que firma con sangre, yo, la peor del mundo. De hecho, hay una película argentina que es yo, la peor de todas, pero ella firma yo la peor del mundo, pero me gustaba la idea de que fuera solamente yo la peor, como mucho más, con mucho más provocación, ¿no? Pero es una frase de Sor Juana. Yo sí amé eso, perdón, eso que acabas de decir, creo que para mí esa fue la esencia del libro, esa irreverencia respetuosa de Sor Juana, en todo su, todo su esplendor, ¿no? Ah, qué bonito. Eso fue delicioso, creo que lo retrataste muy bonito. Gracias, gracias, gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Mónica, y la verdad es que siempre pedimos a nuestros autores que nos recomienden cinco libros. Espera un tantito, Ana, porque Rosy tiene una pregunta. ¿A cuáles son tus lecturas actuales? Esa, pues esa, ¿verdad? Parecida a esa. Sí, sí. Te me haces conocida, Rosy, no sé por qué. ¿Te puedo conocer de algo? No, solo te has de parecer a alguien, ok. Rosy, es que ya por ahí es una pregunta similar, ¿cuáles son sus lecturas actuales? ¿O cuáles son las lecturas que posiblemente recomienda? Siempre nos gusta saber a tus lectores. Es que ahorita, la, la, la que, o sea, la lectura que estoy haciendo ahorita, este, en este momento tiene que ver con que voy a un festival en Querétaro y voy a presentar este libro de Gonzalo Celorio, pero son mentidero del, mentidero de la memoria, mentideros de la memoria, son puras anécdotas del escritor con otros escritores, eh, pero, eh, estoy leyendo, me está, bueno, ay, es que, ¿cómo, cómo contestar esta pregunta? Bueno, me gustan mucho varios autores, me gusta mucho leer en inglés, la literatura anglófona me gusta mucho, eh, por ejemplo, estoy leyendo los cuentos de Chi, es africana, Chi Mamanda, a lo mejor ya no he oído hablar de ella, Gossi Adichie, ay, Chi Mamanda Ngozi Adichie, es una autora nigeriana, eh, cuyos, a mí me gusta leer cuento porque también escribo cuento y me gusta mucho leer cuento, y estoy leyendo, eh, cuentos de ella, los cuentos no me leo todo el libro, voy poco a poco, pero a ver, libros que les recomiendo así como que son libros, eh, a ver, eh, así que libros que no nos podemos perder, ok, me gusta mucho este autor inglés que se llama Ian McEwan, ay, sí, a mí también me gusta, sí, y entonces ahí, bueno, a lo mejor ya lo vieron, eh, ay, Atonement, pero cómo le pusieron en español, si hicieron la película y todo, Atonement, Atonement, se ya es, quiere decir, Atonement, ahorita lo buscamos, eh, Ian McEwan, inglés, ay, al, yo creo que les va a gustar mucho, también la hicieron película y la hicieron con, con mucha, eh, Bernard Schlink, el lector, ay, eso es una maravilla de, de, de novela, Bernard Schlink, el lector, de Rosa Montero, la ridícula idea de no volverte a ver, la, ya la leyeron, sí, ok, de mi amiga Rosa Beltrán, la más reciente que se llama, Radicales Libres, la publicó este año, ah, muy bien, creo que es una novela muy interesante sobre los setentas, las mujeres, es una carta de una, de, es una carta de una mujer nacida en los sesenta, a su nieta, a su hija, que ya tiene treinta y tantos años, para explicar la vida de su abuela, o sea, una mujer, expiación, exacto, expiación, gracias Rosa, expiación, eh, Radicales Libres de Rosa Beltrán, me gustó muchísimo, hay una autora canadiense que me gusta mucho, Margaret Atwood, que ahora está muy sonada por, sí, pero a mí me gusta mucho de ella en particular, el asesino ciego, y hay de, es que me empiezan a surgir de todo, tú échale, porque, nosotros vamos a leer todas las que tú leas, que padre, que es premio Nobel, el turco, esta me gustó, el museo de la inocencia, es una novela, sensacional, que después de su publicación, se construyó un museo, no les digo por qué, pero, es una historia de, de amor, de obsesión amorosa, wow, eh, y bueno, ayer, a mí me parece que de Vargas Llosa, nadie se puede perder, la fiesta del chivo, la fiesta del chivo, que es la dictadura de Trujillo, pero ahí hay un personaje, una mujer, que regresa, a la República Dominicana, después, en los noventas, es una gran, gran novela, wow, así son las que se me ocurren, de, de, no, pues ya, o sea, nos has dado muchísimo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ya nos dejaste materia, para, aumentar nuestra torre de vergüenza, porque, y también te queremos preguntar, si, queremos leer también, los últimos días de mis padres, si nos darías una, una hora también, para cuando acabemos con el libro, cómo no, cómo no, gracias, nos ponemos de acuerdo, y buscamos el momento, sí, gracias, gracias, y si quisieran, por ejemplo, con Rosa Beltrán, a lo mejor, no sé si ella, esté dispuesta, pero, le puedo preguntar, y darles luego su, sí, 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 ya, es directora de difusión cultural, en la UNAM, está muy ocupada, pero, quién sabe, tal vez, sí, y Cari, te quería decir algo, sí, bueno, pues yo quería agradecerte, muchísimo, el tiempo que nos diste, estamos muy emocionadas, y, tengo que confesarlo, yo siempre dije, que, eres una autora, que impone, me impone, mucho respeto, de todos los autores, que hemos tenido, eres la primera, que no me atreví a hablarle, de usted, de tú, perdón, todo el tiempo, fue en el WhatsApp, de usted, de usted, de usted, pero ya me dijo, Ana, que tenía que, que ser un poco más, más, así como que más, cercano, entonces ya, pero, muchísimas gracias, yo ya leí el último libro, también, y me fascinó, sí, a mí también, para la, la entrevista, yo ya estoy lista, gracias, me están tocando a la puerta, y las tengo que dejar, pero, ya sé que están en varios países, me intrigaba mucho, dónde están, pero a ver si Katia, me mandas, porque alguien me está saludando, Verónica, desde la Toscana, en Italia, y me encanta que, la lectura, haga una red de, de hermandad, gracias, gracias a todas, gracias por todo, Verónica, mucho gusto, besos y abrazos, hasta luego, gracias, bye, bye.